En el día de hoy comenzó la inscripción de las candidatas a Reina Embajadora. Este año estamos haciendo como Reina Embajadora, porque ahí hubo una modificación que le pusimos al reglamento. Hoy es una carta compromiso, en la cual las chicas se comprometen a hacer algunas cosas, en las cuales uno de los temas más importantes es trabajar en un proyecto con los 11 Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas, en el cual deberán redactar un proyecto, no más de dos carillas, que tendrán un tutor que las acompañe para trabajarlo, y ese proyecto, el ganador, la reina elegida, deberá llevarlo adelante durante su año de mandato para tratar de colaborar y transmitir en la sociedad de Bariloche las sensaciones. Esto será ya cuando estén las candidatas. Exactamente, cuando ya estén las candidatas. El año pasado hubo alrededor de 70 inscripciones, 15 candidatas. Este año sabemos, porque ya hubo un montón de consultas y vamos a estar en los mismos números. Entonces esa es la idea del trabajo, tener 15 candidatas para la reina. Bien, ¿cuáles son los requisitos entonces? Ser mayor de 17 años. Si se vienen a inscribir teniendo 17 años, tienen que venir con un padre o tutor que firme la carta compromiso. No mayor de 25 años. Y que sea residente en Bariloche, y que se comprometa a colaborar con nosotros durante el año de su mandato en las necesidades que tenga la Secretaría de Turismo, la Municipalidad de Lemprotour, en lo que es difusión, promoción y acompañamiento a los diferentes eventos. Y ellas estarían con una beca por parte de la Municipalidad. Bien, ¿esto entonces incluye viajes quizás y demás? Sí, viajes a la Feria de Turismo, viajes a diferentes fiestas. Este año las reinas participaron de la Fiesta de la Vendimia, de la Fiesta del Sol, del Tomate, diferentes instituciones. Por eso está la reina y la virreina, porque ha habido épocas que han tenido que viajar las dos. Bien, ¿dónde consiguen entonces formularios y demás requisitos para la inscripción? Deben concurrir a la oficina de la Secretaría de Turismo, ubicada en Villegas, 2.15, primer piso, en la parte de eventos. Bien, y si no, a través de internet también. Sí, se están haciendo las consultas por internet. El formulario lo tienen que traer acá y firmarlo aquí, pero se puede bajar el formulario por internet. ¡Gracias!